Bimbo Yo conocí a un negro en el barrio, que le llamaban Juan Piguán De lo malo que era el mulato, tenía su embartera Por eso yo grito y suplico, no dejen la bemba de Piguán parar Por la bemba parar, va comentando por la bemba parar Por la bemba parar, va comentando por la bemba parar Y un día le presté un dinero, para que su beba sacara a bailar Cuando yo salí a cobrarle, su bemba la puso a la estera Por eso yo grito y suplico, a ese negro yo no le presto nada ¡Negro Bimbo! Con la bemba parar, oye negra y colora Con la bemba parar, ay con la bemba parar Con la bemba parar, ese negro no tena Con la bemba parar, pero que preta y colora Y con ustedes en el piano ¡Giorgio! ¡Fuera! ¡Ataca, Giorgio! ¡Fuera! 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 Oye mire el champaña, por la venda para, ese negro no tena, por la venda para, eh champaña